¡Hola! Yo soy Ley. Hoy vamos a responder unas preguntas de maternidad. Les pedí en mi Instagram y en TikTok también que me ayudaran a hacerme algunas preguntas de preferencia de maternidad. Y pues las voy a estar contestando en este video. Si les llega a gustar el video, díganme si les gustan los videos más tipo vlog o más tipo no vlog. Pero sí respondiendo preguntas sobre maternidad. Luego si quieren que haga algún otro video con otro tipo de preguntas de maternidad, pues lo hacemos sin problema. ¡Ay, Betis! Que te acompañe, que te acompañe. Aquí me va a acompañar en el video. Ok, primera pregunta. ¿Qué sentiste la primera vez que tuviste a Baby Jember en tus brazos? ¡Ay, no! Pues fue súper bonito. De hecho, como tal en mis brazos, o sea, no fue como el primer sentimiento fuerte. El primer sentimiento fuerte fue en el momento de la cesárea, o sea, cuando ya habían sacado el bebé. O sea, que fue como su primer llanto. Fue así como que lo más increíble. Lo tuve en mis brazos como tal, ya que yo ya estaba en la habitación y él me lo habían llevado. O sea, ya teníamos como unas cuatro horas de estar separados él y yo. Y no, pues es súper bonito. Es como que no te la puedes creer, ¿sabes? O sea, es como una sensación de que entre estás y no estás. ¡Bestí! Sí, no, pero es una cosa súper bonita. Muy, 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 muy lindo. Te voy a dejar una foto. ¿Cómo estuvo la cesárea? Miren, les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad. Porque es que es muy fácil romantizar. Realmente yo no quiero asustar a nadie. Y si hay próximas mamis que les van a hacer cesárea o no saben si va a ser parto natural o cesárea, no es que yo las quiera asustar. Simplemente estoy diciendo mi experiencia y no voy a decir, uy, es lo más perfecto de la vida porque para mí no lo fue. Yo siento que las mamás lo romantizan tanto que lo romantizaron hasta al contarme a mí. Yo pensé que no iba a ser tan feo. Pero les voy a decir una cosa. Fue traumante. Fue traumático para mí. Es que no inventen, o sea, desde el principio, desde antes que me fuera. O sea, no, no sé. O sea, desde el principio de, a ver, quítate tú tu ropa y te pones una bata. Desde ese momento ya estaba nerviosísima. Se siente una sensación súper extraña ya que estabas justo ahí en la cesárea. Obviamente no sientes como tal un dolor, pero sientes un, como que te sofoca aquí el pecho o el corazón. Así como que casi no puedes respirar, según yo eso es normal. Pero la verdad es que eso se siente feo y después de la cesárea es lo peor para mí. Se supone que me dejaron dos horas. Eran dos horas de, como, vigilándote. Y a mí me dejaron cuatro porque a mí me dio, ¿cómo se llama? Me dio hipertensión gestacional. Se me subió muchísimo la presión. Y, bueno, me dejaron cuatro horas. Durante ese tiempo se supone que tienen que ir cada hora a buscarte parte del útero. O sea, hagan de cuenta. Tú estás recién operada, siete capas te abren. Este, siete capas te abren. Sí, no, no, no. Estás recién, o sea, recién este, te acaban de cerrar, pues te acaban de sacar a tu bebé. Y van cada hora los enfermeros, o sea, un enfermero diferente, a buscarte el útero. Así apachurrarte la barriga. A buscarte ya cuando te encuentran en el útero, apachurrarte. Así, tapachurra, para que salga la sangre que tiene el útero, o sea, para que vuelva a su normalidad. No, eso es una cosa dolorosa, horrible. Ay, mugre mosca. Es que calor. Este, no, se los juro, es terrible. Yo tuve a dos mamás, pues de mi lado, somos varias las mamis que, este, que teníamos cesáreas. Cesárea, perdón. Y, pues, la de a un ladito, que tenía la de mi lado, de hecho, pues, yo me aguanté. O sea, intenté ser como, así como de, tranquila, no pasa nada, esto es lo más normal. No te quejes porque si no, no te van a hacer caso. O sea, yo me basé como a la experiencia que tuvo mi mamá, así de que, no, o sea, aunque te quejes, aunque te duelen y te pelan. Dije, no, es que si me pongo a quejarme de más, digo, no me van a hacer caso. Entonces, se los juro que yo intenté aguantarme lo más posible y hasta platicaba con las enfermeras y, pues, sí me trataba bien, la verdad. Pero, pobre chica, o sea, es que realmente dolía muy feo. Yo, yo recuerdo que me buscaban y yo así, decían, si va a doler, si va a doler, te tenían que estar poniendo, este, pues, medicamentos, básicamente, para que no te doliera tanto. Pero, no, 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 terrible. Y ni se diga para luego empezar a caminar, o sea, no te puedes todavía ni levantar para bañarte. Ya tienes que cuidar a un bebé, básicamente. Lo tienes que cargar, te tienes que estar parando en las noches. O sea, a pesar de tener ayuda, a pesar de que yo tuve ayuda tanto de mi mamá, del papá de Baby Denver, de varias personas, fue difícil y doloroso, sinceramente. Para mí sí fue traumático. ¿Volverías a tener otro hijo? Sí me gustaría porque es una sensación como muy bonita. O sea, uno se siente, o sea, yo estoy enamorada de Baby Denver, pero la verdad es que justamente después de la cesárea yo dije, es que no sé si es porque ya sea muy quejumbrosa o algo, pero, pues, yo sí dije, no inventes, duele tan feo y es tan complicado. O sea, no puedes dormir, te sientes cansada, te duele todo, te... Que dije, no, después de Baby Denver, después de lo que acabo de vivir, no voy a volver a tener otro hijo hasta después de mucho tiempo. O incluso hasta de pensarse, porque no solamente es lo del dolor, es todos los temas económicos, todo eso es un showsazo. Entonces, sí, sí me gustaría tener más hijos, pero eso yo creo que sí sería a un futuro muy lejano, que me habría gustado que Baby Denver tuviera algún hermanito o hermanita de la edad para que jugaran y así. Pero, pues, tengo que ser realista, la verdad. Entonces, sí me gustaría, pero dentro de un tiempo muy lejano. ¿Cómo son las primeras noches con la cesárea y el bebito? Bueno, pues, es que lo único bueno, o sea, lo único que tiene de bueno todo es que tienes a tu bebé, que lo estás viendo, que dices de que guau, es perfecto, o sea, qué bonito. No puedo creer que él estaba dentro de mí, pero las primeras noches son pesadas porque obviamente no le quitas el ojo de encima al bebé y no puedes dormir, no puedes descansar. O sea, yo, pues, traía obviamente los dolores súper feos después de la cesárea y, pues, tenía que estar cuidando al bebé. El bebé siempre, ya vestí, el bebé siempre fue, o sea, Baby Denver siempre fue un bebé muy exigente, digamos, muy exigente desde pequeñito. Entonces, pues, las primeras veces obviamente ellos no tienen horario y, pues, casi no duermen. Así que en las noches, pues, tenía que estar mucho tiempo despierta, darle de comer, este, el tema de la lactancia, porque, pues, yo en ese tiempo le daba leche materna. Y era doloroso, o sea, de que es doloroso es doloroso y se los juro que o llorabas o a veces te aguantabas las ganas de llorar, este, es demasiado pesado, creo yo. Y ahorita, por eso les digo que tendría hijos hasta dentro de mucho tiempo, porque apenas se le está acomodando un horario a Baby Denver, este, no, no podría, no podría ahorita, este, con un horario de un recién nacido todavía. Entonces, fácil, es algo bonito, pero sí es difícil. ¿Esoñaste embarazarte? ¿Eso? Miren, les voy a ser súper, súper sincero, o sea, no les voy a decir mentiras. Uy, no les voy a decir mentiras. No tenía contemplado, porque al final de cuentas cuando tú planeas tener un hijo, pues, ya le tienes como todo listo, ¿no? O sea, ya le tienes una casa, ya le tienes un hospital casi, casi pagado, ya tienes todo listo. Y pues ustedes vieron el proceso, yo les mostré que estaba embarazada, este, apenas estábamos checándolo de una casa, comprando cositas. O sea, realmente siento que cuando tú vas a planear embarazarte, pues empiezas a comprar algunas cositas, ¿no? O en cuanto te enteras, pues ya, ya tienes una casa, ya tienes todo. Es como tal, no, no lo planeé, pero definitivamente siento que era algo que tal vez necesitaba. Porque, pues, yo siento que uno aprende todo. Entonces, definitivamente él, pues, llegó a mi vida, pues, para enseñarme muchísimas cosas. Gracias a él siento que voy a empezar a madurar. Siento que si no hubiera llegado él a mi vida, definitivamente me... Ay, es que estoy diciendo mucho definitivamente. Perdón, perdón, perdón. Pero definitivamente. Creo que no habría madurado igual que ahora. O sea, siento que él me está ayudando bastante a eso de entender muchas cosas y, pues... Y definitivamente. Y definitivamente. No fue planeado, pero... Creo que eso ya está como... Les digo, las cosas pasan por algo y, pues, al final, ya que lo tengo conmigo, pues, es una aventura total. Entonces, pues, no, como tal no lo planeé. No sé que, oigan, yo quiero ya tener hijos. Yo quería hacer, obviamente, otras cosas. Y a muchas nos pasan, seamos sinceras. Son muy pocas las mamis que planean tener a sus hijos. Pero tampoco es que sea algo malo. Por eso les digo, son cosas que suceden. Después espero poder planear a mis siguientes hijos. ¿Te gusta ser mamá? Sí, la verdad, sí. Yo amo muchísimo a Baby Denver como tal. Si no fuera él, mi hijo. O sea, si yo no tuviera hijos, definitivamente... Definitivamente. No. Creo que si no tuviera Baby Denver, no, no sentiría así como... Ay, no, ahorita para ser mamá, no, claro que no. Pero ahora que lo soy, pues, es como decía... Alguien decía, no me acuerdo quién, de que te gustan los niños y tú. Me gustan mis niños. Los de los demás, no. Es como algo así, ¿saben? Me gusta ser mamá de Baby Denver, no, como tal mamá, este, en general. Pero ahorita sí soy feliz. Bastante. ¿Qué tan difícil es ser mamá? Del 1 al 10. Un 10, obviamente. Y lo peor es que hay gente que piensa que es súper normal, que es que no tienes que hacer nada, no tienes que estar ahí con el bebé, lo cambias, le has de comer. No, es que no es así. O sea, estaría padre que toda la gente pudiera experimentar lo que es cuidar a un bebé 24-7, no poder dormir en las noches por tenerlo que atender, tenerle que dar de comer, de que es difícil, es difícil. Todo lo compensa, pues, por el amor que le tienes y el que, pues, tú lo ves bien y, pues, dices, qué bonito poder tener a mi bebé bien. Pero algo que es muy cierto es que fácil, fácil no es. Tenga la personalidad que tenga, si sea un niño complicado, si no sea tan complicado, sigue siendo, en general, difícil ser mamá. La personalidad que tenga el hijo, como sea. O sea, los bebés tienen muchísimas necesidades y como no son autosuficientes, pues, lo es más. Tienes que ser autosuficiente tú y, aparte, tienes que ser, pues, todo para esa personita que no es autosuficiente. Entonces, sí, sí, bastante. Yo les voy a dar un consejo, probablemente nadie me lo pidió, no importa, pero si alguien está pensando en, es que me gustaría tener hijos, pero no sé, miren, primero piénsenlo. Tienen que ver todos los pros y todos los contras. Todo, 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 todo. Yo soy mucho de pensar en, siempre, planéalo. Planéalo y, primero, checa que tengas la, este, la solvencia económica suficiente y tengas la estabilidad emocional y todo lo necesario. Pues, así, si van a tener hijos, ténganlos, pero esperen y vivan sus etapas, vivan su tiempo, no se adelanten a nada. Hagan primero todo, todo lo que quieran hacer y ya después piensan en procrear. ¿Cómo te va con el postante? Ahorita, pues, que ya van cuatro meses pasaditos con baby Denver, pues, ahorita obviamente súper bien. Porque por el tema de la cesárea, pues, ya me siento mucho mejor, ya me agacho, ya hago, ya puedo correr, ya subo las escaleras, ya bajo como si nada. Hay veces que sí siento la sensación medio rara de ahí, como la parte donde se hizo la incisión, pero ya, ya me siento mucho mejor. Ya me siento mucho mejor y puedo hacer muchísimas más cosas con el bebé. Ahorita lo que sí tengo que decirles es que se me está cayendo muchísimo el cabello. Según yo era por estrés, pero me han estado comentando algunas mamis que es normal que se empiece a caer el cabello. Es por el tema del bebé, por el postparto sobre todo. Entonces, sí, oigan, sí siento que, pues, no sé, o sea, siento que ya tengo muy poquito cabello, o sea, se me ha estado cayendo, pero demasiado. O sea, es una exageración, creo que nunca se me había caído tanto. En cuestiones físicas, pues, no sé, no sé, no sé si algo ha cambiado. Todavía sigo en recuperación porque uno se hincha, obviamente, cuando tiene, cuando tiene el embarazo. Entonces, pues, todavía voy recuperándome. Tomen mucha agüita de jamaica. Pues es lo que yo viví, como les digo. Así que, pues, nada, nos vemos en un siguiente video. Bye.